No está, no se va, no está, no se va Toda una gran fiesta se vivió en el Estadio Glorias Costeñas de Bluefields donde se inauguró la iluminación para poder jugar béisbol de noche gracias a la inversión de varios millones de Córdobas a través del gobierno nacional presidido por el comandante Daniel para seguir cambiando Nicaragua Aproximadamente son 8.800.000 Córdobas que cuesta toda la iluminación de este escadio Solo con nuestro modelo cristiano, socialista, solidario se pudo llegar a hacer este proyecto Se hizo la gestión y estamos viendo el día de hoy que se está culminando esa pretensión que teníamos de hace años El equipo Costa Caribe está listo para enfrentar al conjunto de Granada luego de recibir sus respectivos uniformes para el Torneo Nacional de Béisbol Superior Germán Pomares Es un privilegio, un orgullo para nosotros Yo creo que el pueblo costeño está feliz por eso actuar y creo que es una cosa que ha venido trabajando durante muchos años y hoy se va a lograr la iluminación del estado de Colombia Costeño donde empezó el béisbol La población blufileña esperaba con ansias la realización de este proyecto y solo con el gobierno sandinista se hizo historia al concretarse un sueño de hace mucho tiempo Soy de la comunidad pero vive aquí en Blufil y me siento muy orgullosa Esto te parece muy bien Nosotros un orgullo, un día histórico para nosotros que al fin tenemos luz porque esto fue un proyecto desde hace cuanto estábamos esperando el momento y al fin lo estamos disfrutando ahora Desde hace rato esperábamos este proyecto que se hiciera realidad Ahora pues gracias al buen gobierno del presidente Daniel y a la alcaldía de Blufil pues tenemos hecha realidad lo que toda la vida los costeños hemos esperado que nuestro estadio luciera como está luciendo el día de hoy excelentemente iluminado El Torneo Nacional de Béisbol Superior arranca este 26 de febrero y el equipo Costa Caribe espera solo el momento en que se cante el Play Ball Desde Blufil, Erwin Espinosa, lo que se vive